Autores en vivo Tuve que andar por el fondo del mar Y tuve que andar mirando hacia atrás Tuve que andar escapándole al futuro Tuve que andar cruzando con la roja Por la niebla vendado y en la cuerda floja Tuve que cantar para no descarrilar Tuve que andar hablando de más Y luego fumar la pipa de la paz Tuve que refugiarme en mil palabras Tuve que hacerme a un costado del camino Tuve que andar tentando al destino Y descarrilar Para poder cantar La balada de las noches largas La balada de las noches frías La balada abandonada del que no tiene nada Nada más que una fotografía La balada de mis madrugadas La balada de las tardes mías La balada abandonada del que no tiene nada Nada más que su melancolía La balada de las tardes mías Tuve que hacer el tiempo correr y tuve que ver el pasto crecer Tuve una flor en el medio del desierto Y si no fue cierto, si soñé despierto o si dormí con un ojo abierto Fue para cantar solo un poco más La balada de las noches largas, la balada de las noches frías La balada abandonada del que no tiene nada, nada más que una fotografía La balada de mis madrugadas, la balada de las tardes mías La balada abandonada del que no tiene nada, nada más que su melancolía La balada de las noches largas, la balada de las noches frías La balada de las noches frías, la balada de las noches frías Si alguna vez no le encontrás la manera y la realidad te desespera No viene mal repetir que para mantenerme cuerdo Me recuerdo que soy un hombre común Que no puedo cambiar el mundo en un segundo Tirando botellas al mar Si alguna vez hay que decir hasta luego Por favor, yo te lo ruego Que nos volvamos a ver Y si algún día yo me pierdo Te recuerdo que soy un hombre común Uno que ya le importa poco Pasar por loco Tirando botellas al mar Y tu canción La voy a escribir algún día Pero por ahora Yo te digo que igual te quiero Igual te espero Soy un hombre común Que al final hace lo que puede Como puede Tirando botellas al mar Y me digo para un poquito Me repito Soy un hombre común Que no puedo cambiar el mundo en un segundo Tirando botellas Tirando botellas Tirando botellas al mar Y para mantenerme cuerdo Y para mantenerme cuerdo Me recuerdo Que soy un hombre común Uno que no le importa nada La fachada Tirando botellas Tirando botellas Tirando botellas al mar Soy un hombre común Soy un hombre común Tirando botellas Tirando botellas Tirando botellas Tirando botellas al mar Vamos a aprovechar para hacer Cosas de mis tres discos Y en el caso de los dos primeros Que ya tienen algunos años Las canciones que elegí para hacer Son algunos temas Que me parecen un poco representativos De esos discos Pero además Esto me pareció Una excelente oportunidad Para reversionar algunas cosas Sin que dejen de tener La esencia propia del tema Hacer algo distinto Que si vos grabas una canción Hace 10, 12 años Es como que es un bichito Que tiene vida propia Que vos lo vas madurando A través de los toques Y de vos mismo Con los años cantas diferente Se te ocurren a vos Y a los músicos que te acompañan Arreglos distintos Instrumentos distintos Así que algo de eso Vamos a hacer Con las canciones más viejas Y después con las canciones Del disco más nuevo Vamos a hacer alguna cosa distinta Pero quizás sea más parecido A lo que está en el disco Porque es algo bastante reciente Hay una luz Apuntando sobre mi cabeza Y se levanta el telón Y hago gargara Con mi tristeza Pero no entiendo Por qué me sigo Sometiendo al vertigo De esta situación Y me está viendo Y dan ganas De salir corriendo Antes que acabe la canción Ay, tengo un amor Tan secreto Que nunca lo intento Y es parecido al dolor Que me viene Si no te lo cuento Pero no entiendo Pero no entiendo Por qué me sigo Reprimiendo Fuera de esta situación Será que ahora mismo Será que ahora mismo Estás oyendo un espejismo La vida no es una canción Hay que cantar Ay, que canta Ay, la, 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 la La, 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 la Pero igual, yo quisiera tratar de explicarte Este salto mortal, esta duda final de mi parte Pero no entiendo por qué me sigo sometiendo al vértigo de esta situación ¿Será que ahora mismo estás oyendo un espejismo? La vida no es una canción ¡Ay, ni canta! ¡Lalipapayere! 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 ¡Ay! 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 ¡Lalipapayere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 No me importa No me importa nada más No me importa nada más Y si te agarro la noche Que siempre sepas que lo que vendrá Será mejor Que siempre sepas que lo que vendrá Será mejor Que siempre sepas que lo que vendrá Será mejor No me importa nada más No me importa nada más No me importa nada más empieza a generar contenidos basados en las obras que gestiona, de sus socios, es beneficioso para todos, para la institución, para nosotros, y como todo material audiovisual que llega a través de la pantalla chica, es una oportunidad de que mucha gente conozca lo que uno hace, y más cuando se hace con este nivel de profesionalismo, a nivel visual, a nivel sonoro, me parece genial, ojalá se perpetúe durante mucho tiempo y tengamos espacio todos en este ciclo. Fue como siempre, suele pasar, un par de miradas y disimula, La gente, el alcohol, sonando la música, habrá que salir a bailar, Y cruzaron, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras, Yo casi nunca vengo acá, ¿Cómo te va y cómo te llamas? Y que el destino fue Como casi siempre Suele pasar Un par de llamadas Volverse a encontrar Una mesa de bar Que van a tomar Y a falta Y a falta De música Habrá que saber Conversar Se contaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis historias Yo trabajo con mi papá En el local Y vos a qué te dedicas Yo toco el piano Cuando nadie me ve En lugar De ponerme A estudiar Ya lo sé Me quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis materias Cuando termine la facultad Voy a viajar Me quiero independizar No quiero ser como Mamá A su edad No Pasaron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cervezas Yo tuve un novio Que me dejó Me abandonó Alguien me lo quitó Yo tuve novia Pero no Me quiero acordar Para que Para que De la escuela Vela entre La vida La vida es La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos La vida es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos Yo tuve novia Pero no, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos Pero no me quiero acordar Mi tío me llevaba a pescar Me hablaba Me hablaba del mar No, no, dos, tres, cuatro, cinco, seis momentos Na-na-na-na-na-na-na-na-na Muchas gracias El misterio de tu corazón La ventana de tu habitación Afuera un gorrión Confunde las horas Y te inventa una canción Y parece que fuera a llover Pero igual tareas con él Y el amanecer Se lleva tus hojas Lejos, lejos otra vez La primavera te espera Y espera que la salgas a buscar Cuando vos quieras Espera, te espera Cada día que vuelve a empezar Te imaginas en otro lugar Por donde andarán Que miran tus ojos Cuando miran para atrás Esa voz que ya no suena más Un perfume que a veces está Que viene y que va Para recordarte Que no vayas a olvidar Que la primavera te espera Y espera que la salgas a buscar Cuando vos quieras Espera, espera ¡Gracias!